Estamos de nuevo aquí en la prueba de manejo de todas las motos estas de Royal Enfield Y esta es la Aprilia Touareg Entonces es una moto estilo Adventure Entonces bueno, pues vamos a probarla A ver que tal Oye que bueno esta esta moto, Aprilia La marca italiana con esta propuesta de moto Adventure Esta es la Touareg Tengo entendido que es 660 centímetros cúbicos La verdad es una excelente moto Es otra moto de las opciones que hay Para la gente que les gusta Pues lo que es el off road Moto aventura Todo ese tipo de cuestiones La verdad esta buenisima Mira Y luego tengo que mencionar Que los frenos, el clutch Todo tiene mucha suavidad Esta bien suave la moto El manejo es muy muy suave La verdad si esta muy padre la moto Es una excelente moto Para ti que andas buscando una moto de aventura Wow Mira por ejemplo en frente de nosotros Va la Tiger 1200 Que también A ver vamos a ver Wow Esta moto es pura gusticidad La suspensión Se siente muy bien Aquí nos podemos ir parados A gusto Mira Hombre que chulada La verdad esta muy muy bien La moto Esta con ganas Funciona bien Ay wey Oh y luego trae galleta Para los viajes Para la gente que le gusta Viajar Mira nomas No hombre que buena moto eh La verdad que buena moto Creo yo que es una muy buena opción Les voy a dejar igual ahí en la pantalla Todos los datos técnicos de la moto Para que ustedes estén informados De De Esta motocicleta Cuáles son las prestaciones que tiene Y la verdad Vayan a probarla Si tienen alguna agencia Aprilia Ahí cerca de su ciudad Vayan a probarla Es la primera vez que Las motos Aprilia Aparecen en mi canal Motos y tecnología Y la verdad Quiero decirles que me están dando Una muy grata sorpresa Esta moto Es altita Si es este Si es un poquito alta Entonces este Pues yo estoy aquí de puntitas Ahí en las En la ficha técnica En los datos técnicos Les voy a dejar Cuál es la altura del asiento Pero no hombre si La verdad Está muy 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 bien La moto Trae control crucero Ahorita vemos Como es que funciona El control crucero Pero si está muy bien El asiento Lo siento Un poquitín Durito Me gusta la pantalla Es totalmente Digital Trae todos los testigos Por ahí Para si tienes algún detalle Con la moto Lo que sea Trae todos los testigos Trae las luces exploradoras Ah ok Perfecto Trae las luces exploradoras Este Trae ahí Las direccionales Aprilia Este color Está muy bonito Esta es la La moto Tuareg De Aprilia Tengo entendido Que son 660 centímetros Cúbicos Y la verdad No hombre Se maneja Como si nada Mira Como si nada Como si nada La verdad Es una muy 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 buena moto Fíjate que ahí Nada más Por ejemplo Estoy notando Un detalle Aquí Trae el Aquí de este lado Trae para las luces altas Y es muy común Que Por estar manejando Aquí el clutch Y todo Se te vaya a ir La La indicación De la luz alta No manches Ni se siente La velocidad En esta moto Y agarra Pero con ganas Que buena moto La verdad Es una Excelente moto Que rápido Tiene El agarre Oigan el motor Que bonito rugido Tiene ese motor La verdad Está muy muy bien Para la gente Que le gusta La moto de aventura Es Este Es un tipo De motociclismo Que yo hasta ahorita No he tenido La oportunidad De De manejar Pero pues mira Ir así arriba Está bien chido Vamos así arriba Todos parados Acelerando Ah mira Por ejemplo Aquí viene un bordo Viene un bordo Vamos a hacerle así Al bordito Irá Ajaja Ajapapá Ajapapá No si Está muy muy bien La moto esta Este Para los que les gusta La aventura La verdad Está muy muy chida Así Así No No me quiero subir ahí Ajajajaja Pero si está Muy 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 bien La La moto Ahí venimos llegando Wow Si la verdad Está muy bien La moto Tiene bastante Jugabilidad Y la verdad Está muy bien Lo único que si es que La siento Altita Digo bueno Pues es el objetivo De las De las motos Así De aventura Y la verdad Está Está excelente La moto Me gustó También igual Los precios Se los voy a dejar Ahí en pantalla Para que Lo vayan viendo Y lo tengan En consideración Entonces amigos Pues bueno Ahí para que Vean la moto Esta es una Aprilia Touareg Iluminación Totalmente LED Motor Le voy a dejar La especificación Ahí Pero si Tiene Un muy buen Motor Ya vieron Como arranca Trae Este Los rines Con rayos Y es Tubles Porque los rayos Vienen por afuera Del ring Entonces La verdad Está muy bien Entonces amigos Pues bueno Hasta aquí El video Del día de hoy Si les ha gustado Si les ha divertido No se olviden Darle like Compartir Y suscribirse Dejen sus comentarios Y ahí les voy a estar Contestando Y nos vemos En un próximo video Bye Altyazı M.K. ¡Gracias!